bueno pues estamos grabando este vídeo desde aquí desde la ciudad de bayamón en puerto rico el día 5 de enero para enviarle un saludo a don freddy baltazar por sus 50 años de vida este dice te quiero decir que te doy muchas gracias por todas las enseñanzas por todos los aportes que diste positivos en mi vida porque gracias a dios ahora que yo soy padre de familia que tengo un hogar he podido tomar en cuenta muchas cosas que trataste de enseñarme y como siempre me dijiste también aprender de tus errores quiero decirte que te bendigo bendigo tu vida te bendigo en el nombre de jesús y te deseo que tengas mucha salud para que puedas seguir compartiendo con nosotros que podamos tener la oportunidad de que podamos estar más tiempo en familia juntos y que puedas disfrutar más de tus nietos y espero que estés disfrutando de la sorpresa que te organizamos nosotros a cada distancia y mis hermanos allá te bendecimos mucho te queremos y de verdad bendigo mucho tu vida y quiero que sepas que fuiste un excelente padre y que gracias a eso pues ahora soy y tengo las cosas que he logrado hacer como dijo josué queremos bendecirte en el nombre de jesús pedirle mucho a dios que te dé salud que te dé paz y ante todo que te dé el discernimiento de dios para seguir haciendo el trabajo que él te ha encomendado bendigo tus días de vida bendigo bendigo tu corazón y bendigo tu alma en el nombre de jesús y ya pronto voy a estar de regreso feliz cumpleaños feliz cumpleaños baltazar feliz cumpleaños abuelito dile feliz cumpleaños abuelito ya ya ya